Hey amigo ven que quiero hablarte Siéntate y presta atención con mucha calma Quiero ser franco contigo ven te voy a contar La que dice que tu eres todo y grita que te ama Esa que a cada minuto te llama La que tu crees que se muere por ti Solo finge es una experta en inventarse drama Tu no mereces amigo esa farsa Mira y convéncete de que es así No lo puedo creer te lo juro me cuesta No lo alcanzo a entender no lo puedo aceptar Está claro no ves solo olvídala déjala Ella tiene otro amor esa es la realidad No puedo arrancarla de mi ser Pero tienes que hacerlo Es que no lo alcanzo a comprender Cuanto lo siento Como pudo hacerme eso por Dios Ay quien lo creería Como pudo elegir mi corazón Así es la vida Me duele aceptarlo Pero así son las cosas de la vida compadre Déjala que se vaya ¡Gracias! 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 Tienes que olvidarla Y aceptarlo Si Dios lo dispuso Así es que te conviene No te olvides que en un tiempo Tú le heriste también Es posible Que lo haya hecho solo por venganza Cuantas veces vi que ya lloraba Cuando tú andabas jugando al amor Es tan cierto Pero ahora soy un hombre diferente Me perdono hoy porque ahora de repente Ni hacer lo que en el pasado hice yo No lo puedo creer Te lo juro me cuesta No lo alcanzo a entender No lo puedo hacer planar Está claro No beso Lo olvídala Déjala Ella tiene otro amor Esa es la realidad No puedo arrancarla de mi ser Pero tienes que hacerlo Es que no lo alcanzo a comprender Cuánto lo siento Cuánto lo siento Cómo pudo hacerme eso por Dios A mí me cuesta creerlo Cómo pudo herirme el corazón Si era tu vida No, no puedo arrancarla de mi ser Pero tienes que hacerlo Es que no lo alcanzo a comprender Cuánto lo siento Cómo pudo hacerme eso por Dios ¿Quién lo creería? Cómo pudo herirme el corazón Dígalo compadre Así es la vida Dígalo compadre 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 Gracias por ver el video